Comenzamos el último proceso de nominación. Por favor dime, ¿a quién le das tres puntos? ¿A quién le das dos puntos? ¿A quién le das un punto? ¿Y cuáles son tus razones? Ok, le voy a dar tres puntos a Geraldine porque es de esas personas que tira la piedra, esconde la mano, no es agradecida, doble cara y ha juzgado y tildado a varias personas de convenencieras cuando la primera es ella. Con dos puntos nomino a Paulo. Paulo me cae muy bien, pero siento que hay otros habitantes en la casa que merecen estar entre los finalistas antes que los nuevos habitantes. Y un punto se lo doy a Maripili, a Maripili porque Maripili me cae muy bien, pero es la única que queda de otro cuarto. Tres puntos para Paulo porque es de lo nuevo, dos puntos para Maripili por estrategia y un punto a Geraldine también por estrategia. Le doy tres puntos a Paulo, dos puntos a Geraldine y un punto a Maripili. Voy a dar tres a Lupillo, dos a Melaza y uno a Lana. ¿Por qué lo hago así? Porque es una estrategia. Yo creo que van a empatar todos con seis, van a subir ellos. Y si Aleska nominó visceralmente a Geraldine con tres puntos y los demás, por su lealtad, le dieron su punto de más, van a empatar también. Entonces todos van a subir menos Aleska. Y creo que es lo más justo.